¡Ay, traigo! Hay nadie en ti, tu vida me ha querido Siempre estoy al vuelo, tú tienes que estar Tú eres la felicidad Y por eso en ti yo me acuerdo estoy Y por eso en ti yo me acuerdo estoy ¡Ay, traigo! ¡Ay, traigo! ¡Ay, traigo! ¡Mi corazón! ¡Oye! Hay un problemita entre tú y yo, mami ¡Ay, traigo! 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 para que no pueda bailar, para que no pueda bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!